Si tú te crees lo mejor del mundo, Demuéstralo, si tú te crees el ser perfecto, Demuéstralo, si tú te crees que tus ideas son las mejores, Demuéstralo, Y si tú crees que tus argumentos son los mejores, Demuéstralo, si quieres darnos a todos lecciones, Piénsalo bien, tendrás que darnos tantos ejemplos, Piénsalo bien, si eres tan bueno, si eres tan grande, No grites más, que no hacen falta dar tantos gritos, Para dialogar, para dialogar, porque no hay nadie, Que supere a nadie, porque no hay dioses, entre los seres humanos, No grites más, que no hay nadie, Si quieres darnos a todos lecciones, Piénsalo bien, si eres tan bueno, si eres tan grande, No grites más, que no hacen falta dar tantos gritos, Para dialogar, para dialogar, para dialogar, porque no hay nadie, Que supere a nadie, porque no hay dioses, entre los seres humanos, Sé más humilde, ponte a la altura de cualquier ser, Verás que entonces la vida es bella, y podrás vencer, podrás vencer, Si te preguntas, mira al otro, como en el interior, podrás vencer, Si te preguntas, mira al otro, como en el interior, podrás vencer, Y bono de conscientizar, Si te contharán, Si te me escúeeno, Conordeilim, X, MPoosi, ühm,